Más o menos ya saben que quieren estudiar. Estoy en telegastronomía y traducción. Voy a ver a comunicaciones y a medicina. Es una universidad que te ofrece la oportunidad de tener una visión global, tener experiencias en el extranjero. Me ha ayudado, me ha dado todas las estrategias para poder lograr lo que ahora tengo, que es un proyecto para niños de música. Más o menos ya saben que quieren estudiar su hija, ¿sabes qué quiere estudiar su hija? Psicología, está metida ahí hace como una hora. ¡Súper! Mucha información, ¿no? Sí. Son muy buenos porque te explican cada cosa con detalles. He encontrado varias carreras que me han llamado la atención. Medios audiovisuales. Arquitectura. Psicología. Negocios internacionales. UPC, mi primera opción, de hecho. Yo sé que quiero, yo decido UPC.